Se quita la ropa, se tira en mi cama, cuando está sintiéndolo, dice que me amas Se quita la ropa, su panty son pralas, y no quiere hookah, no, quiere marihuana Y en la cama la tipa es una asesina, y tú no sabes que la tipa es de los minas Tiene una vaina que ni tú te la imaginas, y a ella le encanta que la clave en la piscina A ella está clara que ella soy el de la paca, a ella está clara que yo soy el que la mata Y si ella quiere yo le canto una bachata, pa' ponerla friki bellaca Vente botella y rosé, to' el mundazo mirándome, ella vive celándome, su amiga deseándome Y su marido vaqueándome, y lo mío cuidándome, ella desesperándose, y lo cuero tirándome Se quita la ropa, se tira en mi cama, cuando está sintiéndolo, dice que me amas Se quita la ropa, su panty son pralas, y no quiere hookah, no, quiere marihuana La tipa es como loca, me dice que yo soy el que le da nota, delante de la gente ella me toca Pero es que a mí me gusta, soy un motherfucker, y cada vez que ella me ve ella se sofoca Estoy viviendo a brujar, mami, a la roca, tú quieres que te agarre esa largota Me gusta cuando usted me sube su rebota Vente botella y rosé, to' el mundazo mirándome, ella vive celándome, su amiga deseándome Y su marido vaqueándome, y lo mío cuidándome, ella desesperándose, y lo cuero tirándome Se quita la ropa, se tira en mi cama, cuando está sintiéndolo, dice que me amas Se quita la ropa, su panty son pralas, y no quiere hookah, no, quiere marihuana Ricky linda, estrella de barrio, doble P, produciendo la vaina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!